Y automáticamente no adopta ninguna medida. Pero insisto, como el tipo estaba queriendo forzar la situación, dijo, es que voy a hacer una reclamación formal y directa y por escrito. Oye, pues hazla y le ofrecieron. Le ofrecieron incluso, ya te digo, el despacho del Fiscal General. Oye, ¿quieres escribir? ¿Quieres tal? Te traes algo ya para que nosotros nos cursemos y tal. Entonces, disculpa y termino. Entonces, la impresión que tiene el mago, que insisto, que me la ha transmitido por teléfono, yo no lo he visto. Yo he vuelto el viernes, el sábado, y he estado fuera y llegué anoche a última hora a Madrid. Entonces, tengo que verlo. La impresión que nos da es que, como el mago lo que le ha transmitido, oye, macho, aquí no tienes nada que hacer, esto es una mierda, ¿por qué no llegas a un acuerdo? Y quedamos bien y, a cambio, no te quedas con las manos vacías y no sé qué. Y vamos a tener detalles, etcétera, etcétera. La impresión que le da a él, que me lo va a confirmar, es que quiere dar la falsa impresión de que tiene algo sólido, fuerte y consolidado y, en base a eso, negociar desde una postura que, según él, digamos, era demasiado blando cuando Arturo lo estaba haciendo. Es decir...